¡Muy buenas gente! Para los que no me conozcan, mi nombre es Iván y este es un video distinto. Este video va dedicado para las personas que necesitan motivación de alguna manera. Realmente, la mayoría de videos que yo hago, ustedes me ven que estoy súper contento, súper hypeado y me da muchísimo gusto que mucha gente en comentario me diga Iván, he visto tu video y me transmites muy buenas vibras, me alegras el día. De verdad que esas palabras son muy, muy revitalizantes y de esa manera tal vez la gente necesite, necesite eso, necesite cambiar de visión, cambiar de ánimos, ver la vida de distinta manera. Mira, si has tenido un mal día, si los objetivos que tienes en la vida no se están cumpliendo. Hey, mira, realmente a mí me está pasando lo mismo, en serio. El canal iba de millones de vistas. Yo tenía, yo tenía millones de vistas en los videos y ahora duramente voy a miles. Pero, no voy a mentirles, he pensado muchísimas veces en que, hey, mi contenido ya no les gusta, voy a cerrar el canal porque tal vez quiera, tal vez simplemente necesiten otra cosa, no quieran verme ya o X cosa. Yo sé que la pandemia al no subir videos pegó muy, muy, muy mal al canal, pero realmente necesitaba ese tiempo porque mi ciudad necesitaba gente para poder ayudar en las campañas. Al principio en las campañas de detección del COVID y no me daba abasto. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para hacer todo esto, pero hacía doble turno, no cobraba nada. Dios, y sí, yo sé que descuidé el canal y todo, pero, hey, hey, mira. Mira, en este momento es un problema que le he dado vueltas y vueltas al asunto en definitiva. No voy a dejar el canal. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Este es mi hobby. Mira lo que está alrededor. Mira lo que tengo. Tengo una gran colección de lo que a mí me gusta. Y eso es de lo que te quiero hablar en este momento. No de lo que puedas lograr, sino si tú en algún momento has tenido un objetivo que no has logrado cumplir. Tienes una meta que no logras alcanzar. Por ejemplo, saliste de la universidad y ves que todo el mundo está feliz con sus trabajos, está teniendo mucho dinero y todavía no llega tu momento. Tranquilo. Primero, no te desesperes. Lo vas a hacer. Vas a hacerlo y vas a hacerlo bien. Tranquilízate. No te desesperes por competir con los demás. Tu momento va a llegar. Estoy seguro. No solamente tu momento. Vas a poder hacerlo bien. Tal vez tu tema no sea de trabajo. Tal vez este estudio. No, tal vez no puedas tener las mismas calificaciones que los demás por más que te esfuerces. Me pasaba a mí. Te cuento algo que a mí me pasaba de niño. Yo no solía tener las mejores calificaciones al inicio. Y ¿sabes qué hice? Tipo Rock Lee me tenía que esforzar mucho más que los demás. Realmente tenía que hacer mil maravillas. Yo vengo de una familia muy, muy, muy pobre. Donde incluso no teníamos para comer varios días. Y realmente vivíamos de donaciones. Habían días en los que me acuerdo que comíamos solamente panetoncitos de Navidad. Y los comíamos hasta Julio. Entonces, yo cuando logré entrar a la universidad. Entré a una universidad muy cara al inicio que no pude pagar. Entonces, busqué una beca. Tenía que ser el mejor. Tenía que ser el mejor en todo para poder mantener mi beca. Y tenía que esforzarme el cuádrupe que los demás. Porque, siendo sinceros, yo no soy un genio. Yo no nací con una inteligencia súper dotada ni nada. Las deducciones que yo les doy en el canal no son por que sean súper inteligentes. Que vea un anime a las primeras y les dé la deducción así. No. Me tuve que esforzar muchísimo. Me tuve que esforzar cuatro o cinco veces más. Mientras que los demás salían. Yo estaba ahí en el estudio dándole. Y es lo mismo que te digo. Si tienes alguna falla ahí en el estudio. Lo único que tienes que hacer es esforzarte. Por más que sientas que en este momento no funciona. Mira, siéntate. Siéntate a entender tu clase. Si no lo comprendes, vuelve a leerlo. Busca otra bibliografía. Habla con personas que sepan del tema. No te rindas. Simplemente no te rindas. El esfuerzo es lo mejor que puedes tener. Mira, realmente parecerá súper tonto. Pero mi motivación la he tomado de personajes como Rock Lee. Como Gai-sensei. Como Dai-sensei. Personajes que realmente la han sufrido muchísimo. Que no han nacido genios como Lae Yagami. Como Ele. No. Sino que realmente se han esforzado para poder hacerlo. Y créanme. Yo soy el vivo ejemplo de eso. Hace poco tomé un examen de IQ. Y yo sinceramente, como les dije al inicio. En mis inicios. Mi IQ era promedio. Era normal. Pero a punta de estudios. Puedes mejorarlo. Puedes hacerlo. En este momento. Sinceramente estoy contentísimo con las notas que he logrado en ese examen de IQ. Si tu problema es de estudio. Esfuérzate. No importa que no tengas las mismas capacidades. Hay que ser valiente para aceptarlo también. Hay que ser valiente para aceptar que uno no es igual que los demás. Pero no serlo. No haber nacido con esas capacidades. No quiere decir que no puedas superar a los demás. Créeme. Tal vez tus capacidades no son mentales. Tal vez tus capacidades son físicas. Aún así puedes lograrlo. Porque las discapacidades son solamente límites hasta que logres encontrar la manera de superarlas. Si eres una persona con discapacidad. El mundo sabe cuánto te has esforzado para poder llegar a tener las mismas cosas. Las casi vidas que pueden tener las personas con todas sus habilidades completas. Tú eres el vivo ejemplo de eso. Y mereces un aplauso por eso. Realmente, créeme. Y no te detengas ahí. Sigue luchando. Tienes que demostrar que esas capacidades que tienes en este momento no te van a limitar. Súpera a los. Súpera a las personas normales. Súpera a los genios. El objetivo de hacerlo es trabajo duro. Créeme. Yo sé que hay muchos comerciales que te dicen. Ey, no trabajes duro. El objetivo no es ese. El objetivo no es trabajar tan duro. Es ver la manera inteligente. Tienes que hacer que el dinero trabaje para ti. Olvídate de eso. Eso únicamente le sucede a pocas personas. Personas que tienen la visión para hacerlo. Si tú eres del montón como yo. En lo único que puedes confiar es en tu propio trabajo. Mira, créeme. Esto es súper tonto. Nuevamente te lo digo. Mira, Rogli. Él no tenía ninguna, ninguna habilidad. Pero se esforzó al límite. Y logró ser uno de los mejores niños de Konoha. Yo sé que es un personaje de 2D. Es un personaje ficticio. Pero ey. No importa. ¿Por qué? Porque hay personas que sí pueden hacer eso. Créeme. Aquí enfrente tienes el vivo ejemplo de no te rindas. Si quieres abrir, si tu objetivo es abrir un canal de YouTube. Si eres joven. Si eres viejo. Si eres emprendedor. Si en este momento no quieres, no tienes dinero. Quieres una salida. Ey, hazlo. Comparte tu hobby. Abre tu canal. No esperes más tiempo. Tengo muchísimos amigos que me dicen. Ey, a mí me gustaría abrir un canal como tú. Ey, dime cómo lo haces. Oye, lo único que tienes que hacer es esto. Es compartir cosas con los demás. Y este es otro tema. Porque si, borrando de tema esto. Si eres una persona joven que no sabe qué carrera seguir. Si no sabes qué hacer con tu vida. Si ves que todos los demás ya tienen su camino mentalizado. Y dicen, ey, yo voy a ser arquitecto. Voy a ser abogado. Voy a ser médico. Y tú dices, rayos. O sea, yo no me veo encuadrado en ninguna de esas habilidades ni nada. Tranquilo. Tú no tienes que ser como los demás. ¿Sabes cuál es el objetivo? ¿Sabes cómo se decide una carrera? Ayudando a la sociedad. Tienes que ayudar a la sociedad. Fíjate. Mira. ¿Cómo puedes ayudar a los demás? De esa manera, la sociedad te va a retribuir. Te va a retribuir no solo con dinero. Te va a retribuir con su misma gratitud. Con una sonrisa de la gente. Con unas felicitaciones. Con un abrazo de tus padres. Te va a retribuir con una excelente pareja. Ey, tal vez tu problema es que no encuentras pareja también. No te preocupes. No sigas insistiéndole a la persona que te rompió el corazón. El amor no se hace por insistencia. Esfuérzate en eso, pero no en insistirle. Esfuérzate en cultivarte tú mismo. Esfuérzate tanto y mejórate tanto a ti mismo que, hey, vas a encontrar una gran pareja. Si tienes problemas mentales, si tienes problemas de depresión, ayúdate a salir de eso. De dos, la cosa siempre va mejor. Y si tu problema es que, no sé, eres obeso, quieres cambiar tu físico, tu apariencia, puedes hacerlo de alguna manera. Siempre se puede. Ánimo, ánimo, ánimo. Tú puedes, tú puedes mejorar absolutamente todo. Ya sabes, si quieres dinero, si quieres una pareja, si quieres las cosas mundanas, o si simplemente lo que buscas es ser feliz. Ey. Tú puedes hacerlo. En serio. Tú puedes hacerlo. Y espero estar escuchándome a mí mismo en este momento, cuando vean lo del canal. En serio. Así que, para los que se preguntaban si el canal va a seguir con tan pocas vistas, ey, el canal sigue. Y tú también. Nos vemos para en el próximo video.